¡Recuerdan esta! No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre mis brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompan mil pedazos continuando mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco amor en silencio junto a abecedad Para cuando calle por dentro y tener irte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Y voy a amarte tanto, tanto Que me olvides tanto, 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 tanto Y uno類 de esos y recuerdos Tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fue mi trasnación Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompan mil pedazos Continuará mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Gracias